Me gusta la gente que no fuma porro, yo fumo mucho porro. Y la gente que no fuma porro, siempre es como que entra en esta dinámica de... ¿Che, vas a fumar un porro? ¿Sí? ¿Querés venir? ¡Bizá! ¿Qué te vas a fumar? Y yo no soy así nunca. Yo soy así si no tengo marihuana. Tipo, si están en la calle... Necesito ayuda. ¡Pum! Gracias. Y eso, sí, vengo a decir que me gusta el porro, nada más. Cuando me hice este tatuaje, mi vieja me dijo, ¡Ay, ¿hasta cuándo? Porque... ¿Quién querés ser? ¿Candela Tinelli querés ser? Con tanta gente tatuada. Candelaria estúpida eso. Nunca más le digas Candela, Candelaria. Sí. Sí, me gusta porque entrando a Capital Federal se ve un cartel enorme de una foto de Marte y al lado hay como un feto flotando. Y dice, Si yo fuese encontrado en Marte, me llamarían vida. No. Te llaman marciano. De entrada. Bicho. Aparte, los argentinos son una mierda. Somos horribles. Le decimos bolita a los bolivianos. Le va el vida. A un chabón de Marte. ¡Esta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!